Puesto número 12 Puesto número 12 Puesto número 12 Puesto número 13 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 Puesto Número 4 En este pues está esta saga que causó mucha polémica, ya sea poes y sangre, realismo, etc. Así es Mortal Kombat, un juego que innovó bastante. Un juego que tiene muchas versiones, la primera no fue muy buena, pero tuvo lo suficiente éxito para que la saga continuara. Este es uno de los juegos que tuvo una gran popularidad, y polémico con lo nuevo que traía. Con la sangre, y los fatalities. La mejor de todas las versiones es el 2 ya saben por qué. Un juego excelente, y el que no lo jugó no tuvo infancia xd. Puesto Número 3 Otro juego no hecho en Japón que tuvo popularidad. A mi opinión ningún juego ha superado a Killer en algunos aspectos. Ya sea gráficos, e-combos. Si-combos. Y lo que más me gustaba de este juego fueron sus innovaciones. Como los ultras xd. Los ultimáticos, más chistoso del juego las humillaciones. Yo sé que el oponente derrotado baile para ti, humillándolo. Bueno y también el que no lo haya jugado tampoco tuvo infancia, huaaaaaaaaa. Puesto Número 2 Un juego que comenzó la popularidad de los juegos de peleas de los años 90. Street Fighter, algo que he visto es que todos ponen el 2 pero que pasa con el 1 ya sé que no era tan bien la jugabilidad tosca, y que solo podías jugar de roju, pero fue el inicio de la saga. El 2 el mejor de la saga, ya saber por qué, uno de mis favoritos es el Alpa Ocero en japonés. Con gráficos animados, con movimientos especiales etc. El 3, es bueno con la innovación como el parry, y algo más. Y el 4 y el Super Street Fighter 4 Arcade. Son buenos y todavía conservan su estilo de lucha y vamos a ver si van a seguir explotando su franquicia. Puesto Número 1 Puesto Número 1 Jajaja Están estos dos juegos no diré nada ya que haré una crítica a estos dos, hasta el próximo vídeo. Puesto Número 1 Puesto Número 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!